El movimiento gótico surgió en Reino Unido en los años 70. A Euskadi ha tardado en llegar, pero poco a poco se va abriendo paso. Prueba de ello son David y Sara, una pareja de Donostia que desde luego no pasa desapercibida cuando sale a la calle. ¡Opa! ¡Semos, maitía! ¡Unda el sábado! Estaba pensando, ¿será o no serán? Pero bueno, es obvio. ¿Qué es ser gótico? Es una cultura, pero es totalmente una cultura. Pues tenemos literatura, tines... Literatura gótica. ¿Desde cuándo sois góticos? ¿Desde críos? ¿Desde adolescencia? No. Desde siempre. Te diría yo, desde siempre. Él es de corazón y es de siempre. Pero la estética no la doce hasta que es adulta. ¿Y tenéis hijos? Sí. ¿Y es gótica también, me imagino? ¿Ah, no es gótica? No. ¿Qué edad tiene? 21. 21. Imagino que cuando eras chiquitina llevar el tema de que tu madre y tu padre sean góticos, sobre todo delante de sus amistades y... ¿Cómo lo ha llevado? ¿Era bien? ¿Sí? ¿Era bien? ¿No lo preguntaban mucho sus amigos? Sí, pero sus amigos... Es que sus amigos son amigos nuestros también. Es que... ¿Y a qué os dedicáis, eh? Yo he trabajado de arrancales, yo he sido tres años, en el Nuevo Madre, como era Nuevo Madre, el Cantábrico. ¿Sí, eh? Sí, en la época dura, con las volantas y demás, yo me he manifestado en Bilbao. Me vino la imagen de la lacrana con todos los arrancales vestidos de góticos luchando contra piratas. Pero bueno, así en el barco no estabas. No, por supuesto, por supuesto. En el momento de trabajar tienes tu uniforme. ¿Y qué más trabajo has tenido? Pues he hecho de todo, he sido camarero, ocho años. Es que he hecho de todo. ¿Y hoy en día? Soy carpintero. Ah, hoy en día, pues ando en un... O sea... Distribuciones cárnicas. Yo cojo un camión, cuando me dicen y de llevarlo a tener los carnés, pues cojo el camión y donde me digan. No, no te digan. ¿Cómo vas a estar en el camión? Ay, de blanco, hija. O sea, que... ¿Y cómo lo llevas? Fatal. No me gusta nada el blanco, de verdad, el blanco nuclear. Yo lo asocio con... Es que no es mi color, cariño. No es mi color. Lo que pasa es que para trabajar, lo que te dicen. Hay que hacer... Por lo general, la gente te dice, tú vas disfrazada, yo me disfrazo, pero tengo que ir a trabajar. A mí me encantan los conectores de los niños, que te llaman Monster High. ¿Monster High? Sí. ¿De las miedecas a las que estoy hablando? Es que tú eres una chica con colmillos, con extensiones, con ruedillas. O sea, te miran así y dices, que es no Monster High. ¿Hay muchos góticos en Donostia? De docena. Es una docena. Es una docena. ¿Es una chica de gótico o coméis lo mismo que comemos todos? No sé. Como tú, cariño. Lo único que a mí no me gustan las lechugas. Más bien paella y la cría. No todo sangre. Ana, ¿qué haces aquí? Hola. Aiso, unón. Egunón, conchis, amos. Egunón. ¿Cuándo? 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 Sueles tener clientes así, conchis? Qué maravilla. Sí, así. ¿De todo? ¿Estáis acostumbradas? Vea que tengo ajitos, ajitos para los vampiros, ajitos. Para que no busquen los vampiros. Mira, cajito, álcula. Me parece que no... Mira, la lácula es esta. Mira, 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 mira. Mira, qué guapa. Enseñale los dientes, cariño, un poco ahí. Ahí estás tú. Es que quítame eso. Le tiene asco, ¿eh? Y va en serio. Es en serio, ¿eh? Yo no los pelo con la mano. ¿O guapo? Si viene el macho y te muerde, ¿qué pasa? Si viene el macho y te muerde, ¿qué pasa? Te muerderé yo al tal caso. ¿No muerdes a él? Hombre, yo no tengo. Yo no tengo. No, 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 no. Tú ya sabes que son ellos. No son vampiros, ¿qué son? ¿Sabes lo que son? No, no, no. Góticos. 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 Góticos siniestros. Siniestros. Ahí la explicación le daba igual. Para este hombre eran como sacados de la familia Adams. Aquí, si eres diferente, pues bueno, pues... Ya. Como que hay poco de lo tuyo, ¿sí? ¿No tenemos mentalidad muy abierta o qué pasa? Nos creemos que somos la hostia y realmente... Anda que no estamos años, ¿no? La tienda de Mar está especializada en ropa y complementos paragóticos. Al entrar en ella, podríamos pensar que estamos en el mismísimo Londres. Pero no. El local está en Donostia, en lo viejo para más señas. Nunca entraría en una tienda viendo este escaparate, pero ahora me doy cuenta perfectamente un vestido negro. Con otros accesorios, depende de cómo lo combines. Pero este vestido es muy bonito. Sí. ¿Te animas a probarte algo? Claro. No sé. ¿Algo así? ¿Qué te parece? No, Ana. Mira, este de motitas. Sí, no. A ti te voy a poner muy parecida. Vestidme como ella. Pero si era la princesa de las tinieblas. Te voy a poner una faldita larga. Y un corsecito negro. No, no, corsés no. Qué va, qué va. Que sí, que sí, que sí. Te tienes que atrever, Ana. Yo tengo ese prejuicio porque no... Bueno, aparte que es que no tengo esa mentalidad. Claro. Porque no solamente es vestir. Yo creo que para llevar esta falda, con toda naturalidad, tienes que tener ya una filosofía de vida y unos conceptos muy interiorizados. Claro. Para mí ponerme esto ahora es como... Que vas disfrazada. Claro. A ver, pues uno, estilo al mío, pero... A ver, algo más sencillito. Una, dos, tres. Pues sencillito. Ya más eso, sencillo. Elegimos el modelo. Pero bueno, no hay rubia con este estilo. O sea, que no voy a poder ser... Bueno, alguna rubia hay, pero ya haremos... ¿Qué vas a hacer? Ya verás, ya verás. Ya haremos algo. Hola, Mar, ¿y esto? Hola, Elsa. Hola. Uy, la chica del tiempo. No, me pillas. Me encanta. ¿Te me has vuelto gótica o...? Parece. Oye, pues mira, yo creo que para la semana que vino, es el tiempo así, descansa y ya le voy a echarme a la muerte. Sí. Trae la silla, Elsa, por favor. Ayúdanos, Elsa. Si me siento, ya me levantaré. No. ¿A qué cuesta? Vamos divinas, pero... Ahora, lo que mete es saca. De un lado por otro. O sea, luego estamos como la jolamos en Notre Dame. Es verdad. ¿Esto ya es? Estás ideal, de verdad. Por favor. Qué fuerte. No pareces tú. Qué fuerte. No pareces tú. Está guapísimo. Mira, no viene, me gusta. No, por eso. Estoy en media. Así llegamos a... Te notas mucho que te miran por la calle y la gente... Sí. No se acaban de acostumbrar a veros. Donosti nunca. Donosti es muy clasista. Donosti es una ciudad de la gente muy... Sí. Muy clásica. ¿Cuánto dinero llevo encima? Echa ojo. A ver, ¿qué te crees? A ver, ¿qué crees más o menos qué? A ver, pues... ¿Qué crees? La falda puede ser 300 o así. Vamos bien, vamos bien. El corsé... Pues... 200, 500. La peluca, otros 250, 750. El bolerito, 850. Y estos ganchos, unos 900 euros. Tú en el precio justo no das ni una. 250 euros en total, ¿eh? Pero por mucho. ¿Tú crees? Yo creo que ni llegará a 250, ¿eh? Como mucho. Una ganga. A ver, chica del tiempo, ¿qué estás cohibida o qué? Súper cortada. ¿Pero por qué? No me notáis. ¿Tienes que acostumbrar? Así vamos el primer día, cuando seas de casa, cuando me va a tocar a mí a las 10 de la mañana, toda mona, y te estoy a coger el autobús. Por Dios. Y la gente te va a ver, ¿estás loca? ¿A dónde vas las horas? Con estas lentillas luego se ve, ¿verdad? Sí. Sí, mujer. Si no eres miope, sí. Sujeta mi tu espejo. A ver, sujétame ahí. ¿Qué es? Venía. ¡Qué pasada! Mira. ¡Qué miedo! No vamos así por la calle, ¿eh? No vamos así por la calle, ¿eh? No vamos así por la calle, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos normal, ¿eh? Es que es impresionante. Hombre, si ves a un tío bueno, igual le puedes morder el cuello, si se deja. Pero además no sabemos hacer cosas de esas, te lo digo en serio. ¡Guau, qué sensación, además! Cambia totalmente. Cambia mucho. Cambia la expresión. Sí, veo. Cambia mucho la expresión. Ahora igual ves un poquito blanquecín, ¿no? Sí, sí, veo, veo, veo. Pero luego ya... Sí. Sí, porque yo uso mucho esas. ¿Y ahora? Eso, hasta el ratito se te va. Se te va. Pinta esos dos labios. Ah. Me da miedo hasta mirarme. Qué pasada, es que es impresionante. Cambia mucho, ¿eh? Bueno, pues ya está, sacarme un par de fotos que me cambio. No, damos un pasito por aquí, venga, que sí o no. Sí, a ver, a ver. De aquí hasta la esquina y vuelve, la gente es... Pero hay mogollón de gente ahora, justo pasando. Pero si no te va a reconocer nadie. No sé qué te da vergüenza. Muchísimo. Pero ¿cómo voy a salir yo a la calle así? Con todo esto es la bruja verías que tiene que ir mirando así porque igual da miedo a la gente. Con lo guapa que está. Tú, si estás conmigo cerquita, me siento como mejor porque vamos como parecidas. Entonces estás muy acostumbrada. Sí, sí, porque si tienes que ir pensando que te mira la gente, no te vistes. No te vistes, claro, sí. No te vistes, dejaría de ser tú misma, ¿no? También hay que saber cuándo te puedes vestir. Obviamente, un lunes a las cuatro de la tarde, pues tampoco sería muy lógico. Vas a trabajar y no vas así vestida, vas a una entrevista... Espera, espera. Ya, ya. Es como olvidarse de que te están mirando, ¿no? Efectivamente, es olvidarte tú que estás acostumbrada a que la gente te conozca. Me están mirando mucho más así que cuando voy yo pasando por la ciudad del tío. Hola, no, no, no me sabía. ¡Holín, eres tú! No me puedo crecer más reconocida. Hombre, por supuesto. Hombre, los pajaritos aquí vuelan rápido. Pero no, 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 no. Nosotros hacemos urs, nosotros pelana, ¿eh? Para que está guapa. Hombre, estás preciosa. Preciosa. ¿En serio? Pero no se me reconoce nada. Hombre, ¿dampoco? ¿Sí? ¿En qué? Hombre, quizá. No me tiras los ojos que la matas. Ahora porque abro el aboto, lo demás. Nada. Vale, Ederra. Ederra. Ay, galantie, galantie. El lunes es así que te quiero ver en TV, ¿eh? Todos los días. Venga, junto pasa. Venga. Yo que iba tan tranquila por la calle, aquí nadie me reconoce. Justo en los surfistas de Sopelana, me pillaron al vuelo. Claro, ¿una persona que entra así a pedir un trabajo, una entrevista de trabajo? Yo no lo haría. No porque no me gustaría. No lo haría porque no te lo harían en serio. Al final el prejuicio es lo que hay. Y no tener nunca en la opción a presentarte ni tan siquiera, ¿no? Es un look agresivo en realidad. Entonces, quieras o no, aunque no lo seas tú, aunque seas una persona muy cordial o normal, el look que transmitimos es de agresividad. Sé que eres una famosa, pero no sé quién eres. ¿No? ¿Y si abro un poco? ¿No? Con la voz y te digo que... Tiene tiempo, ¿no? Vale. Tiene tiempo, ¿sí? Venga, a ver, a ver, a ver. ¡Jabú! Hola. Hola. ¿Dónde vas a morder? Muérdeme. Aquí, aquí, aquí. No, no. Tengo hojitas con mis ojos así. ¡Ay! Qué susto, por Dios. Os dejo, os dejo. Venga. ¡Qué pánico! Esos son los que escuchamos, ¿no? Claro. ¡Qué pánico! ¡Muérdeme! ¿A dónde vais? Esta es la que mata a sus padres. ¿Qué dices? A mí me han llegado a decir eso, sí. Yo le miré con mis ojitos de bueno y le dije, a mis padres no para gente como tú, sí. Y me di media vuelta y me fui. No tenía que haber dicho nada. Entras en su juego al final, ¿no? Pero... Yo me lo estaba tomando como un juego, pero me di cuenta que esta gente a veces tiene que escuchar cosas muy desagradables. Elsa, ¿qué te parece si dejamos a Ana sola andarnos a soltar? A dar una vueltita, sí. Al mundo oscuro nuestro. Sí, ya que... Bueno, pues sí saludando. Nada, así con la mano. ¡Gracias!